Buenas a todos, estamos aquí con Julio Valls, que ha quedado primero en el Suizo en el Nacional de España y luego ha perdido en Topocho. Cuéntanos, ¿qué has jugado? Para variar he jugado la baraja de MadMets, voy a explicarlo rápidamente. Es muy parecida a la de Londres, y bueno, llevamos 3 circular, es una carta que dudé en llevar la última hora, pero bueno, habría que jugarla. 3 del Diameter, si estás jugando a la pura, realmente quieres ampliar un poco los ratios. Llevo 2 restas, 2 suma, 2 sigma. Post-torneo, añadiría 2 Sakitama, que no estoy jugando, cambiando 2 cartas que ya os tiré, porque al final la única ronda que he tenido problemas es la que he brickeado. Triple paralel para poder hacer Rango 4, y esto que es una pequeña engine de Huntraps, que son one card almirado. Llevamos 3 Ashes, 3 Vayler, 3 Drohles, 3 Imperma, 2 Moonlight y el Kaiju para la Ricebar, que algunos se lo tiran. Puedes jugar el Garras Noel, pero a mí siempre me gusta más el Kaiju, porque no suele ser un problema en ataque. Triple Zenith Mining, triple Smorgul, que Smorgul me ha carrileado una barbaridad. Buenísimo. Me ha buscado Ghostbear going second contra los Bistials, que creo que es una parte muy importante del mazo. Recordar que yendo a going second, como no tienes que ir a trampa, tírate siempre un bicho de fuego al cementerio para que no te cosan a Bistials. Luego, en caso de que tu rival moche el Shifter, intentar mochear la Kale, y una talent para el formato de Huntraps que tenemos. Una magia, una trampa, y aquí viene un poco el Sider. Como nuestro mazo no cabía más, jugamos 40, he metido 3 Cosmic, pensé en anti-spell, pero realmente como en España hay mucho rogue, seteando anti-spell puedes llegar a tirarse o algo a Kausi y es lo mismo. Duster, que antes era una excentric, por si había también alguna labric, que me enfrentaba una. Apointer para ir primero, ahora que había mucho mazo como en Meteo Nibiru, que nunca soy fan de jugar Nibiru, pero lo veía necesario, porque antes sí que había mucho Arise Paz y ahora no. 3 Ghostbill, para evitarme que me coma Bistials. Branded Explosion, Branded Inred, en top 8 he ganado por añadirme Ghostbill going second, literalmente. Y luego la mejor carta de la baraja, que siempre la robo. Junto al paquete de gambas. Para el extra deck, llevamos el mejor token que podéis jugar a día de hoy. Y esto viene el secreto para ganar a las terespias, a las castiras. Dos Laplacians, dos Alembertian, dos Axe Skoder, dos Update Jammer, dos Splashmage. Con que te dejen uno de estos vas a ganar a castira, entonces el secreto es que no te lo retiro. Y ya pues los menos importantes. Pensé en jugar en Jean de Firewall, te cosías mucho el extra deck quitando cosas y al final cualquier unicornio de Diablosis te manda a la mierda. Transcode, Heat Soul, Wicked, Almirag para las Handtraps y el Ingrid. Ya os digo, lo único cambio que haría es quitar la Kaled por TTT, porque al final si tu rival tiene Shifter, pues GL. Y metería un Babuska al extra deck para aguantar un poquillo. Vale. Espero que os haya gustado el deck profile. Suscribíos al canal de Xavi, Vulcanos y a los chicos de Eternity. Y hasta la próxima. ¿Algún saludo? El saludo a todos mis suscriptores del canal de YouTube, a mi equipo, a mi sponsor Manavortex y ese tipo de cosas. Hasta la próxima. Muchas gracias.